Mi maricona me lleva, felicidad, felicidad, de manera bonita Hoy te estoy viviendo, mi ojo para ganar Todas las cosas, todos se van a poder encontrar Y cuando recuerdas, en la hora de pasar Y cuando recuerdas, en la hora de pasar Felicidad, felicidad, yo la perdí para cantar Felicidad, felicidad, de manera bonita Felicidad, felicidad, mi maricona que te va Felicidad, felicidad, mi paera volverá Felicidad, 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 yo la perdí para canar Felicidad, 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 felicidad Felicidad, alejada y colgada Felicidad, felicidad Mi maricosa y el tema Felicidad, felicidad Mi bandera volverá Felicidad, maquina, maquina Felicidad, maquina, maquina Muchas gracias ¡Gracias!